Te ensalzaré, porque me has librado, te ensalzaré, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, porque me has librado. Daniel para el Señor fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su colera dura un instante, su bondad de por viva. Te ensalzaré, porque me has librado. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el cubismo. Te ensalzaré, porque me has librado. Escúchame, Señor, socórreme, ten piedad de mí, Señor. Cambiaste mi luto en danza, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, porque me has librado. Amén. Amén. Amén.